buenas noches buenas tardes suena y después de ahora que vean este vídeo mi nombre es di abatimis en esta ocasión voy a traer un paquete de música de cumbia pero antes de empezar les invito a suscribirse a mi canal y dejar su like con mi link aparta para que si ustedes no tienen este tipo de contenido disculpen si estoy hablando rápido estoy emocionado porque ya estamos justo para ayudar a los inscriptores y bueno pero ahora si me relleno y 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 Gracias. 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 Díaz. Amigo. Di ademuseumsic. Bye.